Asimismo el día de ayer a las 7 horas aproximadamente se reporta en la comisaría de Coronel Bogado un hecho de riña en la vía pública. Ahí el personal se constituyó hasta el lugar, encontraron a un grupo de personas alcoholizadas presumiblemente y al percatarse de la presencia policial ellos se dieron a la fuga. La verdad el personal policial le persiguió y procedió a la aprehensión de dos personas quienes fueron identificados como José Eduardo Miranda Fretes, 21 años de edad y Jorge Fidel Esquivel Vera, de 21 años de edad también. Ellos ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público porque también se recepcionó la denuncia del parrillero de un local de venta de comidas del lugar que manifiesta que él mismo fue agredido a golpes de puño por estas dos personas y también manifiesta este señor que en ese momento estas personas contaban presumiblemente con armas blancas. Bueno, ya el personal interviniente en el momento ya no encontró el poder de estas personas pero ahora mismo ellos están a disposición del Ministerio Público solamente se va a ver la situación de ellos y el señor Nancy con qué secuela quedó después del golpe que recibió de parte de estas dos personas. ¿No hay, digamos, una situación bien clara de cómo empezó todo? No, no, nosotros, o sea, el personal policial tuvo conocimiento al recibir la llamada de que en el lugar había un desorden, una riña entre varias personas entonces ahí se constituyeron y procedieron a la aprehensión de estas dos personas y recepcionaron la denuncia del parrillero quien manifestó que fue víctima de lesión por estas dos personas. ¡Gracias!